Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, pues acabamos, como habéis podido observar, la primera o la constitución de la Conferencia de Alcaldías y Presidencias de Diputación, hoy día 12 de abril del 2019. Yo creo que el primer balance, en este caso como vicepresidente de esta conferencia, como presidente de la Federación y, por supuesto, como alcalde de mi ciudad, de la ciudad de Palencia, es que ha sido y es absolutamente un acierto y un ejercicio de responsabilidad la constitución de esta conferencia, que trabajar hasta el final para cumplir los compromisos, en este caso, engrandece al presidente de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, a todo su equipo, y que hoy, más que nunca, todos los alcaldes, tanto de ciudades, presidentes de diputaciones y alcaldes de pequeños municipios, pues nos sentimos absolutamente representados en un órgano donde la participación, pero fundamentalmente donde la cooperación, que es lo que nos piden los ciudadanos, pueda suponer una mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestros paisanos, de todas las personas que viven en nuestra comunidad. Y es que hoy también las entidades locales hemos jugado y hemos sido reconocidos porque las entidades locales durante estos cuarenta últimos años, con anterioridad también, pero fundamentalmente con estos cuarenta años de trabajo, hemos jugado y jugaremos un papel muy importante en el desarrollo de los servicios públicos y de la vertebración de nuestra comunidad autónoma, así como del bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos, y ha permitido sacar adelante proyectos muy especialmente en el ámbito social, en el ámbito económico y en el desarrollo de nuestros derechos y libertades. Por lo tanto, yo creo que este órgano también lo reconoce. Este órgano, que es también muy similar, o es el homólogo, el que representa también a todas las comunidades autónomas, la Conferencia de Presidentes, que, como muy bien sabéis, se creó cuando era presidente Zapatero, pues lo que quiere realizar, o uno de sus objetivos es coordinar las políticas y afrontar los retos políticos comunes que tenemos. Yo creo que esto surge de una nueva filosofía, una filosofía, además, que no solo tenemos nosotros, sino que viene desde Naciones Unidas, es una política europea, es una política que estamos adaptando todos, que es la política de la cooperación, la política de las alianzas, la política de la coordinación. Y yo creo que también esto viene muy en común o muy también enlazado con el manifiesto que en el Consejo de Alcaldes que tuvimos el otro día en la propia federación, viene muy enlazado con la declaración institucional que también todos los municipios, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, pudimos exponeros el otro día con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Vamos a seguir trabajando para que los grandes asuntos de la comunidad y vamos a empezar a participar de una manera más efectiva a través de esta conferencia en las propuestas de competencias de la propia comunidad autónoma, es decir, las entidades locales. A partir de ahora también tenemos otro foro para participar en el desarrollo de las competencias que tiene nuestra comunidad autónoma y vamos a configurar, en definitiva, también un municipalismo útil. No quiero continuar porque además son ideas en este caso que ha trabajado de una manera muy importante la propia Consejería de Presidencia, quien ha desarrollado todo este marco normativo, pero como podéis imaginaros hay varios asuntos o tres asuntos fundamentales en los que se va a trabajar en estos momentos y se va a trabajar a partir de ahora con la nueva Constitución también, con motivo de las nuevas elecciones. Estos asuntos están claros y son evidentes y conocidos por todos ustedes. El reto demográfico, la despoblación, yo creo que siendo un principio rector de nuestro Estatuto de Autonomía va a ser fundamental y esencial para nuestro futuro. Con el desarrollo de iniciativas conjuntas, la ordenación del territorio, hasta dónde hemos llegado y cómo vamos a seguir vertebrando a través de criterios de vertebración, de participación y de eficiencia, en los que los pequeños municipios van a también tener un papel importantísimo. Y luego una palabra muy recurrente que decimos todos los alcaldes, que es la financiación, la financiación local. Yo creo que en la financiación local hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a los ingresos de la comunidad, pero hay una parte muy importante de financiación y de reforma de la financiación local que estamos pidiéndonos al Gobierno de España y en el que de momento tenemos pocas noticias. Por lo tanto, hoy es un día que yo creo que hay que felicitar al presidente de la Junta de Castilla y León porque en su ejercicio de responsabilidad ha constituido y ha trabajado hasta el final para cumplir su compromiso. También quiero decir, y yo creo que es de reseñar, no que ha sido una reunión política, pero apartidista, en el que todos hemos estado de acuerdo, que es un acierto, insisto, y un ejercicio de responsabilidad de esta Constitución. Y yo creo que desde aquí lo que también quiero transmitir es que todos los alcaldes, presidentes de las diputaciones y personas que han participado en ello han felicitado al presidente por esta iniciativa. Por lo tanto, yo no tengo nada más que decir y... Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos y, como siempre, gracias por acudir a una convocatoria de la consejería o de la presidencia, mejor dicho, de la Junta. Hoy se ha constituido la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. Bueno, el título es mucho más largo, pero es que si les digo el título entero ya no tengo nada más que decir en la rueda de prensa, es larguísimo. Esto era un compromiso que llevó el presidente Herrera en su discurso de investidura de hace, dentro de poco, ahora cuatro años. Saben ustedes, algunos que siguieron, que han seguido la política autonómica, sobre todo la política parlamentaria, que el nombre original del discurso de investidura era conferencia de ciudades, pero luego, a través de una proposición no de ley que presentó el Partido Socialista en 2016, se amplió y empezó ya a llamarse de alcaldes de más de 20.000 y de presidentes de diputación. Y luego, en el propio trámite parlamentario, una vez que elaboramos el proyecto, en el propio trámite parlamentario sufrió alguna pequeña modificación, como fue la incorporación de la comarca del Bierzo y la incorporación de una entidad local menor. Un responsable, porque la FREN desde el principio estaba presente, tanto el presidente de la FREN como vicepresidente de la conferencia, y además hay otro vicepresidente de la FREN. Bueno, eso lleva un tiempo, dice, hasta que desde que la elaboras, la envías a las Cortes, la apruebas, al final, la ley se publicó a finales de diciembre, el 28 de diciembre, creo que yo que fue, exactamente fue, sí, el 27 de diciembre pasado, se publicó, entraba en vigor, porque la ley tiene tres capítulos, el primer capítulo, que es donde está la conferencia, entraba en vigor inmediatamente, los otros no, porque era lógico, porque tienen que ver con cuestiones que lleven a abordar los nuevos gobiernos municipales, pero esto no, entonces el presidente siempre quiso, siempre se propuso que había que convocarla en los primeros tres meses de este año, porque era bueno dejarla en marcha. Yo, como decía el presidente de la FREN, lo que quiero que sepan es que todos los miembros que han estado presentes, todos en la conferencia, han saludado esta iniciativa, han felicitado al presidente Herrera por ponerla en marcha, sabiendo que a lo mejor algunos de los que hoy estábamos, algunos no, algunos seguro que no estamos, y otros a lo mejor cambian o lo cambian, entonces todo el mundo de los que han acudido lo han valorado muy positivamente y absolutamente necesaria. Es decir, esta comunidad autónoma tiene dificultades para irbanar y apoyar proyectos de comunidad, y lo saben ustedes, no les voy a poner ejemplo, pero lo saben, hay muchos ejemplos, cuesta mucho, es decir, un proyecto de comunidad, la ordenación del territorio, seis años trabajando y en el último minuto se enquista, se atasca, es un tema de comunidad. Otro tema de comunidad que tuvo otros avatares, el famoso músculo financiero, intentar la unión de todas las cajas que había en Castilla y León. Bueno, pues conocen ustedes lo que pasó, fue difícil, es decir, llevar adelante asuntos de comunidad en esta tierra es complicado, no porque sea extensa, que lo es, sino porque además de extensa todavía, por muchas razones, seguramente razones históricas, culturales, todavía tiene mucho peso el factor provincial, tiene mucho peso, y esto no es ninguna crítica, esto es algo que está ahí. Bueno, desde el principio, los distintos gobiernos de la comunidad, los distintos gobiernos de Castilla y León, desde el principio, desde el minuto uno, yo siempre se lo he oído decir a Demetrio Madrid, han intentado vertebrar lo mejor posible esta comunidad, crear sentido de comunidad, desde el primer día, y eso cuesta, yo siempre digo que esta comunidad será una auténtica comunidad cuando los ciudadanos de León, cuando los ciudadanos de León disfruten y se alegren por los éxitos de la Seminci de Valladolid, o cuando los ciudadanos de Palencia disfruten y se alegren por que el Valladolid asciende, bueno, ahora ya está ascendido, o que los zamoranos disfruten cuando el equipo de baloncesto de Palencia le va bien. Eso es fundamental. Eso, en esta tierra es fundamental. Aparte de un chute de autoestima, todos. Eso, y esto otro que les digo, sería fundamental para hacer cuna. Entonces, copiando, ¿por qué no decirlo? La idea la copiamos del gobierno del presidente Zapatero, copiando la conferencia de presidentes, de presidentes autonómicos y del gobierno de España, decidimos, por eso decide el presidente, en la última legislatura, dar este paso. Porque entendemos que estos son temas que van a ayudar a cohesionar la comunidad, a vertebrar la comunidad y, lógicamente, a favorecer las políticas de comunidad que afectan a todos los ciudadanos de la comunidad. Lo entendemos así y por eso lo pusimos en marcha. Es fundamental. Cuatro ejemplos. Tres les citaba el presidente Lafrem. Despoblación. Pérdida de población. Ayer conocíamos datos que ya sabíamos que se iban a producir, pero, de nuevo, Castilla y León pierde por la población y está a la cola, por decirlo de alguna manera. Eso no se puede hacer. Aquí ha habido una época que parecía que era una competencia de la Junta. Yo siempre decía que se lea en el estatuto. Porque el estatuto es muy claro. Dice que las corporaciones locales y la Junta y la Administración de la Comunidad Autónoma deberán elaborar programas y planes para hacer frente a los desequilibrios económicos y demográficos. Pero, bueno, como era un tema feo, estas cosas hay que elaborarlas entre todos. Hay que abordarlas entre todos. Desde el municipio más pequeño al más grande. Y, lógicamente, el gobierno de la comunidad. Si queremos hacer... Porque no es un problema de despoblación en un trozo del territorio. Es el territorio entero. Lógicamente, afecta más en unas zonas que en otras. Pero es que Valladolid Capital pierde población. Y parece que este es un problema solo de algunas zonas. Y, lógicamente, con la colaboración y dentro del marco de la estrategia que debe de impulsar y que va a poner en marcha el gobierno de España. En financiación, exactamente igual. Lo ponía Alfonso, el presidente de la Fren. Nuestra parte de financiación es la que es. Es darles participación, que lo hemos hecho en esta legislatura, en los tributos propios y cedidos. Propios y cedidos. Normalmente, las comunidades y locaciones dar participación a los ayuntamientos en los propios, no en los cedidos. IBA y RPF, a eso me refiero. Pero, claro, si ya solo los propios, no llegábamos ni 8 millones para todos. Es decir, dimos eso. Lógicamente, los municipios, si las entidades locales exigen más, como nosotros exigimos más a Madrid, al modelo de financiación. Entonces, pero hay que diferenciar claramente lo que se exige de la participación en los tributos de la comunidad de lo que es la financiación local. Que no tiene nada que ver. La financiación local es absolutamente necesaria. Y seguramente que juntos, en torno a esta conferencia, lo podremos conseguir. Es absolutamente necesario que se modifique la ley de haciendas locales del año 85. Si es que han pasado muchos años y muchas cosas. Otro tema, la ordenación. Ustedes lo han visto, ha habido dificultades, el miedo al cambio. Yo creo que si estos asuntos se tratan, se acuerdan, se negocian en este foro que hemos creado, seguro que pegan un impulso definitivo. Porque es verdad, si se fijan, hay municipios de un signo político que ha avanzado mucho, otros que no han avanzado nada. Bueno, yo creo que es bueno sentarnos, no es un problema de ideologías, ni de color político, sino dar un impulso. Y luego hay un cuarto ejemplo, que es posiblemente de los más bonitos, que es propiciar que los eventos culturales que se producen en un momento determinado en una ciudad, o en dos ciudades, disfruten de toda la comunidad, de forma itinerante, cambiando las posiciones, colaborar en temas también culturales, que dan, sin duda, enriquecen la comunidad y atraen mucho más turismo, que es una de las fuentes que tenemos que buscar. Vamos muy bien en turismo interior, pero tenemos que atraer más. Y la verdad que yo quiero agradecer, lógicamente, al presidente de la Frem, bueno, todo lo que ha hecho siempre, por sacar adelante también esta conferencia y colaborar con la Junta. Yo quiero agradecer las palabras, como ha dicho el presidente de la Frem, que han dicho todos los alcaldes y todos los presidentes de la Diputación, que era una cosa absolutamente necesaria, que era algo que no podemos dejar parar, es cumplir la ley. Y entonces ya saben cómo funciona, hay un pleno, que es lo que se reúne hoy, luego hay una comisión permanente, la comisión permanente es la que prepara el orden del día y los asuntos para tratar en el pleno, y que tiene que reunirse una vez al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria, cuando lo pidan, más de dos tercios, cosas habituales.